Hola gente de Youtube, les envía saludos el Supercartoonator 2021 Televisión en otro nuevo vídeo. Hoy vamos a hacerle una reseña a Bob Esponja a la película, pero no a la primera, sino la tercera, la de Bob Esponja al rescate, bueno comencemos. Primero empezaré haciendo un mini resumen de la película, cabe aclarar que ya pasó un tiempo desde que la vi, así que ya se me olvidaron algunas cosas, pero contaré lo más importante. La película empieza con una toma cualquiera de un episodio de Bob Esponja, vemos a Bob Esponja disfrutando a Gary, lo vemos trabajar en el crustáceo cascarudo barra crustáceo crujiente, le vemos interactuar con Patricio, etc. Luego vemos al rey Poseidón, que por pura casualidad se le acabaron los caracoles para mantenerse, así que envía un mensaje para que alguien le dé caracoles, esa persona conseguiría una recompensa, así que Plantón decide secuestrar a Gary Gogari, para llevárselo al rey Neptuno, y a su vez hacer que Bob Esponja se vaya de la ciudad y así poder robar la fórmula secreta más fácilmente. Cuando Bob descubre que Gary ya no está, él junto a Patricio van a buscarlo, así que Plantón les engaña para que se vayan fuera a buscar a Gary. Durante el camino se les aparece el sabio, que les dará consejos durante el viaje. Luego de una escena innecesaria de actores bailando en un bar y donde derrotan a el diablo, llegan a la ciudad perdida de Atlantic City, donde el sabio les dice que no derrochen su dinero, aunque a ellos les valió verga y aún así lo derrochan. Al día siguiente ellos amanecen con resaca, ven a Gary en un concurso de talentos, por lo que deciden participar, y así en el menor momento robar a Gary y volverse. Sin embargo, estos fueron pillados por Poseidón, así que fueron mandados a ejecución. Mientras Calamardo, Arenita y Don Cangrejo, al ver que ni Bob ni Patricio están con ellos, ven en la televisión un anuncio del secuestro de estos dos, así que van a buscarlos en el Cangremóvil, con la ayuda de Planton, que al parecer se pasó a su lado. Mientras tanto, Bob y Patricio están a punto de ser ejecutados, y es ahí cuando llegan sus amigos, y estos para impedir que los ejecuten, les cuentan como conocieron a Bob, y aquí es cuando ponen la promo acampamento coral. Después de los flashbacks, cantan una canción, y roban a Gary discretamente. Luego de que los persiguieran por un rato, y estuvieran a punto de pillarles, Bob Esponja le da al rey un discurso de la amistad, y de que lo importante está en el interior, así que el rey procede a quitarse todo lo que hacía que fuera guapo entre comillas. La película termina con todos felices conviviendo con sus mascotas. Así es más o menos el mini resumen de la película. Ahora los puntos buenos y los puntos. Lo que más me gustó de esta película fue su animación, ya que esta película tiene muy buena animación, me atrevería a decir que de las tres, es la que mejor animación tiene, la animación con esa mezcla de 2D y 3D realista, con movimientos muy fluidos, queda simplemente preciosa. Otra cosa muy buena de la película son los diseños, ya que son muy fieles a los originales, y se asemejan a los diseños de las tres primeras temporadas. También otro punto muy bueno fueron las referencias a cosas pasadas de Bob Esponja, como el cangremóvil, los robots, entre otras muchas referencias. Y otro punto bueno, fueron varios momentos de la trama, que fueron muy entretenidos o que me hicieron reír XD. Ahora vamos con los puntos malos. El primer punto malo que le encuentro a esta película, es la escena innecesaria de los invitados del bar bailando, y del ente comillas villano, ya que es solo una escena innecesaria, que solo la hicieron para ganar un poco de dinero, y la verdad, es que sin esas escenas la película hubiera podido transcurrir perfectamente, así que es una prueba de que lo hacían para engordar su billetera. Otra cosa que no me gustó es que reiniciaron completamente la historia de cómo se conocieron, se supone que Bob y Arenita se conocieron cuando ya eran mayores y no de niños, a Don Cangrejo lo conoció cuando le contrataron para trabajar en el crustáceo crujiente, y así con el resto de personajes, lo que también me da a entender que solo reiniciaron la trama para hacer spam del spin-off que más adelante vendría, o sea, campamento coral. Esos fueron los puntos malos que le encontré, ya que la película me gustó bastante XD. Bueno, esa fue la mini reseña, si os ha gustado no olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con tus amigos, nos vemos en la próxima, adiós.